hola a todos compañeros de aventura como están bienvenidos sean a un nuevo vídeo más de god of world 3 y señores hoy vamos a salir al mundo exterior ya que en el vídeo pasado no pudimos salir porque la pelea con abs y el puzzle ese nos tomó bastante tiempo pero bueno hoy vamos a salir de este rollo de una vez recuerda tu cometido kratos el ocaso ya se acerca su muerte es la salvación de esto por seguro a tener ceus va a morir ya se va a morir excelente listo estamos en el exterior adelante la ciudad de olimpia muy bien muchachos vamos a hacer una mejora que no va a ser las espadas sino va a ser al a algo que no utilizo demasiado pero vamos a empezar a utilizar a tenerlo en consideración al último o gaia así que vives espartano la sangre de cronos te hizo mucho bien deprisa debes ayudarme que yo te ayude si hijo rápido el dolor es inmenso yo quería volver a la batalla pero lo hiciste sin mí sabes que no tuve la elección debes ayudarme después de traicionado nos quiere que le viremos no es que no significó nada para ti solo eres un simple instrumento gaia nada más he de enfrentarme a ceus es preciso que los titanes derriben el olimpo no esta es mi guerra no la tuya es que es la historia de la boca y yo me pregunto como no salió volando también que ratos hacia abajo sólo le salvó una una pequeña cosita no me va un minuto no me la salvó Acá tenemos espartanos, muy bien, a ver, son escudos espartanos, literalmente, puerta de olivia, demuestra su valía como héroe, aniquilas cuentos enemigos, sobre todo, hay que eliminar a los enemigos que estás, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez más fuertes Por fin se murieron Así que tenían bastante poder Interesante chicos Más el escenario que te ponen Ok Aquí hay una especie de De minijuego Que tienen que llegar hasta ahí Con la apía esa Más el escenario No fallé muchachos Ay enhorabuena también fallé Listo Ok Necesitamos la La temerja Puede ser que a Elios también En este video puede ser que a Elios Admirá al glorioso Elios El glorioso Elios El glorioso Elios Al igual que me mueran El glorioso Ok Nunca tenemos más enemigos Civil a lo que nos tocó En la entrada El glorioso Que le pido Seguimos en el... No viste. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Acá sale otro, el igualito que el de la primera. Ya, del... del principio. Oh, la bestia, man. Uy! Ah, la estallé. Ah, la estallé. Ah, la estallé. Ah, la estallé. Ah, la. Ah, la estallé. Ah, la estallé. Ah, la estallé. Ah, la estallé. Maldito caballo, man. Ah, mira nada más. El caballito El caballito sí que me dio pelea Bien, a ver Ah, mira, había todavía uno acá ¿Dónde te escondiste, men? Adiós A ver Vamos a ver las espadas Del exilio A su tercera mejora Listo, a ver, a ver, a ver A la siguiente vamos a mejorar las garras de Hades Ah, por esa misma razón quiero la tercera mejora Aquí Pero tiene una chimera, creo Eh, 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 eh ¿Por qué? ¡No te metas, fantasma de espalda! ¡No te metas! ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Maldito sea! Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa es más difícil de matar... El león no es tan difícil... La serpiente tampoco... Pero esa madre... Esa cosa es más difícil... Esa cosa es más difícil... Es complicadito esa madre... ¡Joder! ¡Me morís, perro! ¿Qué fue? Al titán no le importa nada Se va nomás Vale, lanza a todos los... Vale, lanza a todos los... No tengo nada de magia, así que ese es un problemita No tenemos magia, es un problemita creo Creo que tampoco tan 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 segurito tampoco Así que vamos con todo, ya 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 A ver, no nos vamos a presionar todavía Ya Se murieron todos A ver si es que sale algo más por acá Quiero meterme así nomás Y de repente son unos que disparan esas cosas Y la revientan Esa cosa que ando llevando Porque no... Es como una bomba Literalmente Este de acá explota ¿A qué tal? ¿A qué tal? Un momento A ver, a ver No me digas que no era para nada Tranquilo, yo te voy a ayudar Consiguiéndote la muerte Adiós No necesitábamos las baterías ¿Qué fue? ¿Su gordo espaldas o qué? ¿Su fuerza elite? ¿Su gordo espaldas o qué? ¿Su gordo espaldas o qué? Ya la madre ¡Ahhh! ¡Qué hermoso esto! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Te toca, Helios! Y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la Llama del Olimpo. ¿La Llama? Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desparticiarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Espera, espera! Debes saber que para vencer a Zeus, debes adentrarte en la Llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la Llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? ¡Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo! ¡Es exactamente por eso por lo que lo creo! ¡Mi muerte no te llevará hasta Zeus! ¡Ahí es justo donde te equivocas! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡No século ¡Bigник! ¡Todos oscurecen! Cabeza de Helios La cabeza del dios del sol Arrancada con Saña Has ganado la cabeza de Helios Su mirada te iluminará el camino De eso no hay duda Por ahí se me está escapando algo Porque no Literalmente se me está escapando por ahí algo Porque Ya debería de tener La Yo debería de tener La segunda El segundo sacrificio Perdón El primer sacrificio De ojos de gorgona Pero no las tengo ¡Ah! 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 Ok, un punto de guardado tenemos que encontrar, muchachos, para terminar ese video. No me digas que es ese de ahí porque me mato. Me mato. Uy, suerte, había uno en ahí. No. ¿Por qué me equivoco de botón, chicos? Listo, tenemos el primer sacrificio de ojos. Y era hora. Pensé que nunca llegaría. Ok. No tenemos nada interesante por ahí por el momento. Pero este video llega hasta aquí, muchachos. Así que nos vemos en un próximo directo... El próximo video de God of War 3, muchachos. Es que estoy haciendo directos en la plataforma morada. Y ya me estoy un poquito acostumbrando a eso, ¿ya? Así que, chicos, nos vemos en el siguiente video de God of War 3. Chao, cuídense. Muchísimas gracias, como siempre, por dedicarle parte de su tiempo a estos videos de God of War 3. Yo sé que el canal está ambientado a Monster Hunter, ¿no? A la saga, a esa franquicia. Pero ya estamos dejando de lado un poquito esos juegos. Y estamos centrándonos en otros videojuegos que son de acción, ¿no? Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chicos. Adiós. Adiós.